En esta edición de CAPER 2017 también estamos presentando un producto estrella, es DEVA. Este producto se utiliza mucho para difusión sonora, para difusiones de voces, se puede usar para parques temáticos, grandes de superficies, estadios, recitales. Tiene sensores de movimiento, tiene GPS, es remoteable vía Ethernet, vía Wi-Fi, GSM, tiene una batería incorporada, lo cual te permite independencia eléctrica, te permite hasta 18 días con una sola carga completa. Te permite difundir mensajes, sistemas de evacuaciones. Al tener sensores de movimiento, puede servir como sistema de seguridad, puede detectar movimientos con luz infrarroja. Como resumen de este gran producto, podemos decir que sus beneficios son su gran interconectividad, su muy bajo costo de instalación, sus grandes posibilidades y resistencias a la intemperie. Y en caso de que lo quieran probar o utilizar, pueden acercarse a cualquier showroom de Coafone. ¡Gracias! ¡Gracias!